Estamos en un nuevo encuentro de derecho administrativo. En este caso vamos a hablar sobre el derecho administrativo en los extraordinarios años 50 y 60, la denominada década prodigiosa. Y estamos hoy con don Julio Castelao Rodríguez, que es uno de los referentes nacionales actualmente en materia de derecho administrativo. Don Julio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. A ti, muchas gracias, Alejandro. Bueno, pues pronto vamos a empezar la 17ª edición del curso de urbanismo y, bueno, yo creo que también como profesor del curso, pues venía el hilo de hablar de esta etapa que a mí me gusta y que, bueno, pues es el comienzo del derecho administrativo actual. Quería que habláramos un momento un poco sobre tu trayectoria profesional, tu trayectoria académica en la universidad, porque tú, claro, digamos, has tratado las tres partes más importantes de la práctica del derecho administrativo en la universidad, en la administración pública y en el ejercicio de la abogacía. ¿Puedes hablar un poco de tu trayectoria profesional al respecto? Bueno, la verdad es que mi vida profesional no tiene nada de singular. Es la de una persona que tuvo la suerte de vivir en su juventud, esa llamada década prodigiosa que has mencionado, pero sin protagonismo absolutamente ninguno personal en esa época. Era estudiante, salvo la de aprovecharme en la formación jurídica, como otros muchos españoles más de aquella época, de que entonces existieran unos expertos jurídicos muy relevantes que contribuyeron a que se conociera mejor el derecho administrativo desde el alto nivel de sus enseñanzas. Por respecto a las indicaciones de mi padre, compartí los estudios de los últimos años de bachillerato con la carrera del magisterio y en el año 58, que es cuando accedí a la mayoría de edad, que entonces eran los 21 años, aprobé las oposiciones de ingreso en el magisterio nacional. Sí puedo decir que esa circunstancia incidió en mis estudios de derecho porque estaba en plena carrera y la preparación de la oposición y el ejercicio del magisterio durante más de un año significaron una pequeña dificultad. Pero entonces era muy habitual considerar que el esfuerzo era un principio exigible para ser mejor y creo que este principio, si me permites esa opinión personal, debería mantenerse en la sociedad como un valor permanente en el mercado de la libertad. Un principio católico, ¿verdad, Julio? Bueno, yo creo que es un principio humano con carácter general y, por supuesto, los católicos sí tienen, y yo me confieso creyente, tengo para mí que es un buen valor a mantener y defender. Bueno, pues, en esa época, estudiando derecho, una asignatura que descubrí como muy apasionante era el derecho de trabajo, pero estaba visto que el señor no pensaba en mí para dedicarme a esa dedicación profesional. Pero aproveché para estudiar la carrera de grado social también y, como mi destino era otro, evidentemente, pues me presenté a las oposiciones de secretarios de administración local de primera categoría, como entonces se llamaba las categorías de secretario en aquella época. Y desde entonces, al aprobarlas, pues dediqué mi vida profesional a servir a los ciudadanos desde la administración local y desde la del Estado. Y, pues, ya me licencié en ciencias políticas, grate mi tesis doctoral sobre la ley de régimen local del 85, en la que me ayudó muchísimo mi maestro Villar Palací, que, por cierto, era un destacado brillante miembro de la década prodigiosa. Y, a partir del 80, ya compatibilicé mi dedicación, como acabas de comentar, a la administración con la enseñanza del derecho administrativo y del derecho urbanístico en el CEU. Un pequeño paréntesis, porque me ha interesado mucho. No sabía que tu maestro era Villar Palací. Es el creador de la UNED, ¿verdad? Una de las aportaciones que hizo. Fue el que revolucionó la enseñanza con la ley de educación del 70. La que yo he tenido, ¿no? ¿La educación del 70 es educación universitaria o la ley GB, no? Era toda. Lo que pasa es que en la enseñanza primaria completamente modificó la organización de la enseñanza primaria como era en la anterior. Y en el bachillerato, creo, el bachillerato elemental y el superior. Y todo eso siempre con exámenes, con pruebas, con comprobaciones, con reválidas. Ahí también se valoraba el esfuerzo de manera permanente. Y además, él fundamentalmente era una gran persona también que enseñaba el derecho urbanístico, el derecho administrativo, pues con mucha fluidez y creó una escuela de administrativistas, entre las cuales se encuentra su propio hijo, José Luis Villarreal de Curra, y que forma parte de ese grupo de grandes maestros de la década prodigiosa, por cierto. Estuvo cuatro años de ministro, ¿verdad? ¿Educación, puede ser? Sí, fue ministro de Educación. Cuatro años. En la educación de 70 era cuando precisamente era ministro de Educación Nacional. Sí, sí, después de esa, cuando empezaron las modificaciones de las leyes de Educación, padecimos a los, bueno, todo eso que responde precisamente a lo que él condenaba. Villar Plasí hablaba de que en el tiempo actual, me estoy refiriendo lógicamente a los años 80, 90, padecíamos lo que él llamaba la aceleración normativa. Es decir, hoy apruebo una ley, mañana la cambio, y cuando todavía no he tenido tiempo de aprender esta ley, tengo que aprender otra, que también va a ser cambiada, y así sucesivamente. En aquella época era una broma, comparado con la actualmente. Era un gran maestro, era un gran maestro, sin duda. Y yo le conocí en los años 80, cuando empecé a dar clase en el CEU, él ya adaptaba y daba clase en el CEU, y era una magnífica oportunidad la de hablar con él y aprender constantemente de sus palabras. Bueno, pues en aquella época, cuando me di cuenta que era importante conocer las leyes para poder enseñarlas, me di cuenta de que era mucho más importante todavía, de que además de conocerlas, había que interpretarlas para saber cómo se aplicaban. Y decidí ejercer la abogacía, y no me arrepiento, porque esos casi 30 años que ejercí la abogacía, creo que me enseñó precisamente a ver que una cosa es la norma, otra cosa es lo que interpreta el ciudadano que tiene unos determinados intereses que dice esa norma, lo que interesa a otro ciudadano que tiene intereses de contrapuestos con el anterior, lo que dice la administración, y al final, afortunadamente, cuando se producen disrepancias de su naturaleza, lo que dicen los tribunales, que a través de sus decisiones resolutorias justas, pues interpretan la ley en la forma en que debe aplicarse en cada tiempo. Bueno, pues efectivamente, en esos momentos, la verdad es que creo que fue una época, para mí, muy provechosa, y ahora ya, con mis 84 años, pues me dedico ya solo a estudiar el Derecho Urbanístico, hasta que penséis que pueda ser útil, nada más. Pues a mí hay algo que no me resisto a preguntar, y es en relación al ILEAL, esa institución pública que siempre he aprendido de vosotros, que os pagaban por pensar, ¿no?, y por ayudar a los ayuntamientos. ¿Nos puedes hablar un poco del ILEAL? Sí, bueno. ¿De qué forma hace parte, claro? Sí, sí, yo me integré en el año 82 en el cuerpo de directivos del Instituto, y precisamente en un momento en que se estaba produciendo un cambio político importante, porque era el año en que hubo unas elecciones generales, en que perdió las elecciones la UCD, y las ganó con mayoría abrumadora el Partido Socialista. Era el director del Instituto de Estudiar Hybridal, Luis Coscuriela, también uno de los grandes discípulos de la artesía anterria, y que es todavía hoy un gran maestro del Derecho Urbanístico, y una gran persona. Yo siempre recordaré con mucho agradecimiento el tiempo en que estuve con él. Yo puedo decir de él que para mí es el libro que más me gusta de Derecho Administrativo, es el suyo. Le mandé mi manual y fue muy amable contestándome, mandó una carta. De las pocas personas a las que yo les he enviado mi manual de Derecho Administrativo y me ha contestado con una carta muy amable y demás. Así que sí, doy fe. Eso es una constante en él, es la habilidad de esa persona. Yo le estoy muy agradecido. Le conocí además en la época en la que la UCB estaba preparando el borrador de la ley de régimen local, que cayó lógicamente porque no consiguió ganar las elecciones del 82, pero una serie de estudios de régimen local, algunos de ellos fueron aprovechados en la tramitación de la ley del 85, que es la que está en este momento vigente con algunas modificaciones. Y también aprendí mucho del siguiente director del Instituto de Estudios de Misiones Local, que es Rogelio Aparejo, que conoces bien. Y fue también un gran director del instituto, un gran urbanista, lo sigue siendo, gracias a Dios. Y también tengo mucho agradecimiento de lo mucho que le aprendí, lo bien que se portó con la gente que necesitamos de él en algún momento determinado. Y el instituto efectivamente tenía algunas vertientes que tenía como fin la de la educación, el conocimiento del régimen local, pero tenía también la formación como uno de los files importantes. Y era la escuela de administración local, precisamente la que se hacían cursos para funcionarios. Y así estuvo funcionando, creo que muy bien, desde el año 40, en que fue creado por una ley, hasta el año 87, que por real decreto fue subsumido con el Instituto Nacional de Administración Pública, que es el órgano en el que están ahora cumpliéndose las dos finalidades, desde el viejo instituto del año 40 y la de la Escuela de Administración Pública, que empezó con un centro de funcionarios en el 58, en el 60, ya con el nombre de Inandi, Instituto Nacional de Administración Pública, hasta hoy. Es decir, que seguimos hasta en estas instituciones con una tradición ya de los años 50, esos maravillosos años 50 del derecho administrativo, ¿verdad? O sea, en estas instituciones están extraordinarias. El Instituto Nacional de Administración Local, desde que se creó, además, fue un poco el continuador, o debió, alguien debió pensar en que podía serlo, de la Unión de Municipios Españoles, que fue creado en el año 26, en el que participó de una manera muy importante Jordana de Pozas, otro de los grandes maestros del derecho administrativo. ¿Puedes hablarnos de él un poco, de Fernando de Pozas? Porque es un personaje que me interesa mucho, porque creo que es uno de los inventores del silencio administrativo, ¿verdad? Bueno, del silencio administrativo, y mal sabe él, que murió en el año 63, que todavía estamos peor que cuando él murió, en ese sentido, porque el silencio positivo, que pudo haber sido una magnífica oportunidad de mejorar el funcionamiento de la Administración, cuando se traspuso la Directiva de Servicios, pero lo cierto es que, en este momento, la ley del 2015, en el artículo 11.4, como sabes, menciona una serie de supuestos de silencio negativo, algunos de los cuales es tan numeroso en supuestos, que prácticamente ha invertido la regla general del silencio positivo en el silencio negativo. De la imperiosa, razones de imperioso interés público, creo que dice, ¿no? Sí, eso para las actividades. Pero vamos, pero en general, las obras de identificación, que son tantas, son también consideradas como de silencio negativo, y eso origina que sean tantos, tantos, tantos los supuestos de silencio negativo que estamos rompiendo el principio general de la ley de procedimiento, que establece como regla general el silencio positivo. Pero bueno, así son las cosas. Jordana de Pozas, yo he dicho y lo he publicado en su día, en una obra de homenaje a él, que fue no solo protagonista, sino testigo de prácticamente el derecho administrativo del siglo XX. Él nace en 1890 y, fíjate, en el año 24, cuando tiene treinta y pocos años, es uno de los más importantes redactores del Estaduto Municipal de Calvoso Telo y del Ponencial del 25. Y hay que tener en cuenta, además, esa vertiente importante del Estaduto Municipal, en el que recoge aspectos propios del urbanismo, como la obligación de aprobar planes generales de un municipio de la determinada población, los estándares urbanísticos en materia de zona verde, obligatorios como mínimo. Hablamos del año 24, este es del año 24, ¿verdad? Sí, el año 24. Durante el régimen de Primo de Rivera, creo que fue, ¿no? Exactamente. Es que él ha sido protagonista y testigo en tiempos de Primo de Rivera, en tiempos de la República, en tiempos del franquismo, y también ya en la nueva etapa democrática, como en su condición, de presidente de una comisión para la reforma del régimen urbanístico de Álava y Guipúzcoa. Y la verdad es que estuvo trabajando hasta el día antes de su muerte. Maravilla. Hay documentación que acredita que estaba comunicándose con el Consejo de Estado en relación con un dictamen de una ley que en ese momento estaba tramitándose en el Consejo de Estado este informe y al día siguiente murió. ¿Y con qué edad falleció? ¿Con qué edad? Pues fíjate, con 83 y 10, no, 23 años. ¿93 años? Qué maravilla. Por eso es casi eso, un protagonista de casi todo el siglo XX. Claro, pero Julio va por ese camino, ¿eh? Yo te veo con 90 años escribiendo artículos. Pero lo mejor es vivirlos que la alternativa. Sin duda. Bueno, vamos a pasar a lo que es la década prodigiosa, los maravillosos años, al derecho administrativo del año 50 y 60. ¿Qué nos puedes hablar de esa etapa? Bueno, más que hablar de ella, yo creo que convenía tocar esta referencia en las palabras de Delgado Barrio, ese magistrado que fue autor de tantas sentencias de las que fue ponente en materia urbanística en el siglo XX y que él mismo dijo que en esta década prodigiosa se podía considerar esa década que va desde el año 54, cuando se aprueba la ley de sucesión prozosa, hasta el año 63, en que se aprueba la ley general tributaria. La verdad es que, efectivamente, en una obra de homenaje a Valvé, que al que él considera, y muchos más, como uno de los grandes protagonistas de la redacción de la ley del suelo del 56, la verdad es que dice de él que, de alguna manera, no solo fue redactor de esa ley de ordenación del suelo del 56, sino también de la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, que son dos importantísimas leyes de esa época. Yo quería comentarlo en relación a la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, a mí, que es del año 57, no, del año 58, ¿no? 56. A mí me llama la atención, porque, de hecho, una de las causas de hacer esta conferencia es porque me llama la atención una, creo que lo hemos comentado, un homenaje que se le hizo en un congreso a la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa del año 98. Se hizo por un organismo que se ha creado de profesores de derecho administrativo. Claro, yo estaba muy sorprendido, creo que lo comentamos, porque la ley del 98, respecto a la del 56, hace un par de aportaciones importantes. La inactividad de la jurisdicción como causa o como, bueno, como pretensión procesal y los juzgados de lo contencioso, aparte de eso, quiero decir que no hay ningún motivo para dar ningún homenaje a esa ley, sino que a la que habría que dar algún homenaje era la del 56, evidentemente, que es realmente la ley, bueno, que prácticamente es la que tenemos actualmente, ¿no? Con matiz de la ley 98. Lógico, como pasa con todas las leyes de la década religiosa, responde a una realidad institucional distinta de la actual y todas las leyes de los años 90 ya recogen la realidad institucional democrática actual, claro. Y solo en ese sentido ya se justificaba una modificación importante. Pero vamos, la ley del 56, ciertamente, el propio Delgado Barrio, yo siempre lo explico en clase, era un gran admirador de la ley de la jurisdicción contenciosa, de la ley del 56, y hay una sentencia de él, en la que fue ponente él, precisamente, del 18 de mayo del 92, en la que hace una afirmación que, al coincidir con el 103 de la Constitución, la aprovecha, la cita, para elogiar la ley del 56. Dice, la administración no solo está sujeta a la ley, sino también al derecho. Es decir, algo distinto de la ley. Y que se identifica con los principios. Y dice, como ya puso de relieve, la magistral exposición de motivos de la ley jurisdiccional. Estamos en el año 92, estaba en vigor todavía, la ley del suelo del 56. Efectivamente, dice, en palabras bonitas, en mi opinión, son los principios, la atmósfera en que se desarrolla la vida jurídica. El oxígeno que respiran las normas. Y el pretexto es el del artículo 1.4 del Código Civil, que al citar las fuentes del derecho, cita precisamente a los principios generales del derecho como informadores de todo el ordenamiento público. Y entonces, él dice, para evitar la interdicción de la arbitrariedad, eso es lo que impide que se adopten válidamente decisiones que no guarden coherencia racional con los hechos. Esté recogido o no esté recogido la ley, pero entonces se aplican los principios. Claro. Realmente, Delgado Barrio tiene sentencias maravillosas. Yo creo que en suelo urbano, la fuerza normativa de los fácticos es de las expresiones propiamente suyas. Bueno, es un magistrado que yo creo que tiene sentencias que todos recordamos y que ha creado una jurisprudencia que está ahí y que no se ha modificado. O sea, que es brillantísimo. La verdad, un magistrado brillantísimo. Es así. Bueno, y en el propio Delgado, en una obra de homenaje a Valvé, reconoce también como uno de los grandes redactores de la ley de la jurisdicción contenciosa, precisamente a González Pérez. Bueno, pues también Valvé y González Pérez, en este aspecto procesal, eran discípulos de Jaime Wax, un gallego, por cierto, en muchos años pasó, que fue el gran maestro del derecho procesal de todas las personas que hemos tenido un ciclo vital en el siglo XX, claro. Porque el de Auriano López Rodó cuenta en sus memorias que él intervino algo, pero muy poco. Le pasaron el texto y él hizo algunas notas, algún comentario, pero yo creo que fue en ella época cuando ya se incorpora al gobierno y al ministerio. El de Auriano López Rodó, quien intervino, en sus memorias cuenta que le pasaron el texto de la ley 56, hizo algunas anotaciones, y demás, pero bueno, no hizo gran aporto, pero algo aportó, muy poco por algo aportó. Bueno, es que la Auriano López Rodó, en el año 57 precisamente, le nombran secretario general técnico del Ministerio de la Presidencia. Exactamente. Y al hilo de la protección del almirante Carrero, hace una carrera política que le lleva en el año 65 a ser ministro. Y ya como comisario de los planes de desarrollo, en los que él es el gran protagonista, se puede decir que es el gran factor del desarrollo económico de aquella época. España, en ese momento, origina, desde el punto de vista urbanístico, el mayor trasvase de población del campo a la ciudad. Mucho más que cuando aparece la Revolución Industrial después de las guerras carnistas en el periodo de paz de Isabel II en el siglo XIX. Pero lo cierto es que es tal el trasvase de población rural a la ciudad, que la ciudad no es capaz de absorber tanta masa de trabajadores, y se produce otro fenómeno contrapuesto, el de la emigración de los excedentes. Y la verdad es que en ese momento esta emigración de esa época tiene una característica. Ya no es la tradición emigración a América, es fundamentalmente la tradición a Europa, que tiene una característica fundamental. Y es que una parte importante de los que emigraron en aquella época volvieron, que es el deseo de todo emigrante, y que fue un deseo imposible de satisfacer en muchos casos de la emigración en los últimos años del siglo XX a América del Sur. Sí, es verdad que esa emigración no volvió nunca. La que fue a América, ahí se quedó, y bueno, y ahí están grandes empresarios españoles en Chile, en México, bueno, además de todas las partes de España, ¿no? Están ahí en América y siguen esas familias allí. Pero la que fue interna en Europa, es verdad que muchos volvieron. Conozco mucha gente que ha nacido, bueno, gente de mi edad, que ha nacido a lo mejor en Francia, en Alemania, pero vive en España, ¿no? O sea, que puedo contar muchos casos. Hubo una pequeña parte de los que no volvieron porque retrasaron su vuelta y sus hijos empezaron a crecer y ya no eran partidarios de ir a otra sociedad que ya no conocían. Y por eso, cuando ves un partido de fútbol en cualquier selección nacional de cualquier equipo europeo, ves un Gómez, un Fernández, un Sánchez, ese es mi hijo de los que me digan. Y lo hay, es verdad, es verdad, sí, 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 en el Bayern hay unos cuantos de nombre español y son de allí, o sea, es muy curioso, es verdad. ¿Qué más podemos comentar de esa década? ¿Qué autores podemos destacar? Bueno, ¿qué autores? Y, bueno, podemos hablar también de la revista de Derecho Administrativo, o sea, que la gran revista de la época, la actualidad, la de mayor prestigio, es de esa época. O sea, que podemos hablar de las dos cuestiones, de autores y de la propia revista, ¿no? Bueno, revistas, lógicamente, además... Bueno, perdón, y documentación administrativa también en esa época. sí, en general, hay muchas revistas, incluso de iniciativa privada, que en aquella época difundieron la doctrina de los grandes maestros y de los discípulos de esos grandes maestros hasta hoy, que todavía existen muchas de ellas, y desde el punto de vista público, pues fíjate, lo que era la propia revista de estudios de la vida local del propio Instituto de Admisión Local, las propias publicaciones del Instituto de Estudios Políticos de aquella época, actualmente, el Instituto de Estudios Constitucionales y Políticos, que también tiene sus publicaciones y que han ayudado muchísimo a la difusión de las ideas y al contraste de las ideas en relación con el derecho administrativo y en aquella época, efectivamente, tuvieron una muy grande relevancia. ¡Qué grandes maestros! Pues fíjate, no quiero ocultarte que aquel periodo que no fue único así de, en lo que es la fecundidad normativa, pero es la época en que García Enterría ejerce un magisterio indudable y que sigue ejerciéndolo a través de sus discípulos, García Trevijano Fos, Boquera Oliver, López Rodó que comentábamos hace un rato, Luciano Parejo, Tomás Ramón Fernández, Luis Coscuduela, Meilán Gil, García Trevijano, Garnica, hijo de García Trevijano, igual que comentábamos antes, el hijo de José Villar Palací, Villar Palací, Ezcurra, Alfonso Santamaría, Basolz Coma, Roca, tu maestro, en Granada, Martín Retortillo, Morelo Caña, Ramón Parada, bueno, es que son tantos, Piñar Mañas, o Irincón, es que es una época en la que comienzan estos grandes maestros y sus discípulos de distintas escuelas que van difundiendo las teorías de estos grandes maestros. A mí me puedes comentar porque una de las cosas que a mí me enseñó mi maestro Eduardo Roca era los exámenes de cátedra, o sea, que no tienen que ver nada con lo que hay ahora. Los exámenes de cátedra, ¿te han contado a ti cómo eran? Porque eran realmente impresionantes de los durísimos que eran muchísimo más que los actuales. Siempre, vamos, tenían además una fase en esos exámenes que era la famosa trinca en la que se oponían las ideas mantenidas por los aspirantes a la cátedra. Entre ellos, sí, sí, sí. Y hubo cátedras que, bueno, que fueron conocidísimas precisamente por la brillantez de los candidatos, tanto el que adquiría la condición de catedrático como el que aspiraba y no lo consiguió. También tenía que entonces, porque el poder llama a poder y Maquiavelo explicó muy bien cómo se puede ganar y también cómo se puede mantener y también, lo peor, cómo se puede perder, las escuelas también ejercieron su logro. Y efectivamente había épocas en las que había una influencia de una determinada escuela que conseguía que las convocatorias de cátedra salieran al norte de su escuela y en el perfil. Pero eso fue una parte de la condición humana y, pero lo importante es que prácticamente hasta hace pocos años las, digamos que pruebas para acceder a una cátedra era todo lo contrario de lo que podíamos llamar el amiguismo en términos generales. A mí incluso me ha llegado a decir algún profesor de Derecho Administrativo que está tan devaluada la figura del catedrático que posiblemente desaparezca, que al final quede el profesor de Derecho, profesor titular. Es posible que está muy devaluada en relación a lo que fue en su época, en aquellos años. Yo no quisiera verlo porque me parece que el ser catedrático es el peldaño último al que puede aspirar a cualquier persona que aspire a la docencia del Derecho o de cualquier otra faceta del conocimiento. El proyecto de ley de universidades parece que está un poco contestado en este momento porque parece que para elegir el rector ya no se requiere ser catedrático. Ese efectivamente ha sido objeto de alguna crítica. Se evalúa mucho la universidad. Yo además creo que efectivamente el puro dato de que una persona llegue a la condición de catedrático y pueda llegar a ser incluso un maestro para los que aspiren a sucederle creo que sería una mala noticia que desapareciera. En el ámbito legislativo que podemos hablar por ejemplo de la ley de despropiedad forzosa del año 54 que sigue vigente. Es decir, yo lo que tengo entendido es que esta ley fue una de las muchas normas que se hizo acompañando digamos el progreso económico. Había que tener una seguridad jurídica digamos en esa apertura económica y una de ellas fue esta. Hombre, la verdad es que la ley de despropiedad forzosa hay que decir que es importante por el puro dato de su vigencia porque desde el año 54 todavía sigue vigente. Bueno, y hay que decir que hubo otro periodo muy fértil también en España el último tercio del siglo XIX que es el de la ley anterior de despropiedad forzosa de 1879. Hay una ley de aguas también de esa época. La ley de aguas de 1879 también y la vigente a través de su texto refundido es la del 80 y del 85. O sea que el último tercio del siglo XIX fue riquísimo. Piensa que de esa época es la ley de un juicio civil de 1870 la ley de un juicio civil de 1870 el código civil de 1989 es decir es una cantidad de normas de altísimo nivel en el que además el nivel de los debates parlamentarios también es para recordar. A mí me contó mi maestro Eduardo Roca que el código civil a ver si tú me lo puedes confirmar una vez que se hizo el texto pasó por una serie de personas para mejorar la redacción es decir la redacción fue de hecho es un texto muy bien redactado muy bien escrito que pasó ese filtro del lenguaje ¿no? Y eso te suena a ti al respecto ¿no? Del código civil pero en aquella época era bastante frecuente en ese último tercio con esas leyes que acabo de comentarte muy muy frecuente el cuidar la redacción exactamente yo cuando dices esto me acuerdo de aquella frase de Ortega que decía que la la claridad es la cortesía del filósofo y aprovechando esa frase de Ortega yo siempre digo que la claridad no es la cortesía sino la obligación del legislador es muy 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 importante que una ley sea entendible para ser más fácilmente cumplida y en ese sentido en ese último tercio del siglo XIX los legisladores tenían un altísimo nivel te puedo decir algo que no sé si en qué medida es importante porque no llego a conocimiento concreto de algunos textos legales concretos tampoco pero cuando yo era estudiante de Derecho es decir en los años 50 del siglo pasado se decía que una manera de entender la interpretación auténtica de una ley era leer la exposición de motivos eso hoy es imposible de mantener porque hoy se hace una exposición de motivos llega al Congreso se modifica la mitad de la ley nadie se ha acordado de modificar la ley de exposición de motivos y la exposición de motivos dice una cosa y el texto es otro completamente de otra forma también en honor a la verdad si comparamos por ejemplo los legisladores de los años 90 con los de los años 2000 2010 etcétera ahí tiene una diferencia muy importante la ley de suelo del 92 o por ejemplo la ley del 94 de la actividad urbanística valenciana son una maravilla comparado con lo que se ha hecho después es decir que lamentablemente yo creo que en los años 90 también hemos tenido buenas legisladoras uno de ellos José Luis Mereloela que ambos conocemos muy bien de la ley del 92 y esa ley en mi opinión no sé si la comparte se entiende muy bien comparado con todas las leyes que han venido posteriores también se entiende que después de la ley del 97 como prácticamente se anuló por inconstitucional dos tercios de su contenido que produjo que la mayor parte de las comunidades autónomas empezaron a aprobar leyes autonómicas diciendo exactamente lo mismo que la ley del 92 pero diciéndolo ellas que eran constitucionalmente competentes fue un texto en ese sentido vamos yo me acuerdo cuando Tomás Ramón Fernández elogiaba la ley del 56 que decía que gracias a la ley del 56 no tenemos hoy 17 conceptos de la propiedad eso es eso lo he leído yo es verdad es el tronco común de todas las leyes exactamente y en base en la legislación de régimen local que nos puedes comentar de aquella época porque yo una de las cosas que he aprendido de ti también es el reglamento de servicios de las corporaciones locales del año 58 que tú me dijiste no se ha drogado porque es una ley muy buena y no ha habido forma de hacer nada mejor o sea que nos puedes comentar de esa normativa local bueno pues en plena década contra prodigios efectivamente se aprueba el texto refundido de la ley de bases del régimen local en 24 de junio del 55 que es texto refundido de la ley básica del 45 y del texto articulado del 50 era una ley larguísima de 700 y pico artículos pero también hay que decir que todavía está vigente en una parte importante de su texto a través del real decreto legislativo 781 del 86 de 18 de abril que es aprueba el texto refundido del régimen local y todavía recoge como la ley del régimen local del 85 es una ley de simplemente 120 artículos muchos de los textos de la ley del 55 que nos oponían a esta se ha mantenido el texto refundido del 86 y la verdad es que en ese momento en el año 55 están coincidiendo muchos juristas porque fíjate que estamos hablando del 55 la ley del suelo del 56 la ley del régimen jurídico del 57 la ley del procedimiento del 58 la década maravillosa es una época en la que la calidad normativa es impresionante y si me permites por la importancia que todavía tiene hoy hay una modificación puntual concreta de la ley del régimen local en el 55 que se hace en el 66 un poquito después de lo que dice Delgado Barrio que es la década prodigiosa pero es una ley que en mi opinión tuvo una radical importancia porque promocionaba la fusión voluntaria de los municipios y otorgaba como medida de fomento una subvención de un millón de pesetas que entonces era dinero bueno pues se llegó a conseguir la fusión de 1180 municipios que un mapa como el nuestro era importante piensa que en aquel momento en el año 60 había 9202 municipios y después de la de baja de los 1180 municipios ya en el año 81 bajó 8022 desafortunadamente quizá por un malentendido concepto de la autonomía municipal desde entonces el número de municipios empezó a crecer afortunadamente lentamente pero hoy estamos en 8131 y yo no voy a decir que sea urgente pero que desde luego que el 94% de los municipios españoles tenga menos de 20.000 habitantes que puede indicar la capacidad gestora de ese 90% de municipios y si le añades a eso que el 80 y tantos por ciento tiene menos de 5.000 pues no te asustarás si te digo que hay más de 1.200 municipios que tienen menos de 100 habitantes en definitiva muchos de esos municipios de 100 habitantes tienen menos habitantes reales que los que caben en una aula ordinaria de cualquier universidad porque los 100 habitantes están empadronados pero como son muchos de ellos de lo que ahora no llevamos ya a la tercera edad sino vulnerables por influencia de la terminología de la pandemia viven con sus hijos en la capital de la provincia o en la capital de la comunidad autónoma o en Madrid o en las grandes ciudades españolas y realmente son tan pocos los que viven en esos municipios que es afortunada la expresión que ahora corre tanto como la de la España vaciada es que no vive no tiene sentido no tiene capacidad para gestionar presupuestaria para gestionar los servicios que son obligatorios en ese sentido bueno con decir que son cuatro municipios españoles y el 30% de la población española entre Madrid y Barcelona Sevilla y Valencia viven más del 30% de la población española bueno es el ejemplo típico del desequilibrio entre población y municipio es Zaragoza que tiene ella el municipio solo de Zaragoza tiene más de la mitad de toda la población de toda la comunidad autónoma con todos los municipios de Huesca Zaragoza y Teruel pero es así quizá ya que comentabas el tema del régimen local y la ley del suelo del 56 que están muy lógicamente adecuadas a la época en la que se aprobaron una de las cosas que efectivamente se criticó porque no fue capaz de superarla la ley del suelo del 56 fue el tema del planeamiento se aprobaron muy pocos planes de urbanismo en la época de su vigencia era obligada su modificación y se modificó en el 65 pero vamos en aquel momento tampoco se hicieron demasiados adelantos Tomás Ramón Fernández decía que no se había ordenado en toda la duración de la vigencia de la ley del 56 ni el 7,5% del territorio del estado bueno ahora ha aumentado un poco más esa ratio pero así todo tenemos todavía muchos varios miles de municipios que no tienen ningún instrumento de planeamiento yo creo que ese fue el avance de la ley 76 crear esos instrumentos sencillos como el proyecto de limitación del suelo urbano y las normas auxiliares yo creo que ese fue el gran avance eso sí originó un aumento importante de instrumentos de planeamiento fíjate en el año 2000 había 741 planes generales normas auxiliares 3148 proyectos de limitación del suelo urbano 1865 y sin ningún tipo de planeamiento todavía 2351 es decir es un país en el que efectivamente todavía queda mucha superficie del suelo por ordenar pero en fin lo cierto es que en ese sentido todavía queda bastante bastante por hacer claro la pena la pena es mirar a Portugal por ejemplo creo que Portugal no llega con una superficie inferior a España pero creo que no llega a los 800 municipios creo recordar o sea el porcentaje es vamos Portugal es espectacular ten en cuenta que Portugal tendrá 9 o 10 millones de habitantes es decir más o menos como una comunidad autónoma como Andalucía o así bueno pues en Portugal el profesor Salazar que era el dictador digamos coetáneo de Franco con la diferencia de que Salazar era un gran administrativista dejó reducido el número de municipios de Portugal a 244 a 244 es decir menos de la mitad de los municipios que tiene Burgos una provincia española así que fíjate si tenemos un problema serio con los municipios y además una cosa que yo nunca supe no tengo ni idea de cuál fue la causa en una época en la que Franco podía haber hecho lo que hizo Salazar pero no quiso hacerlo hizo en el año 66 esa modificación que te comenté antes pero que era de fusiones voluntarias cuando en aquella época ya en Europa se estaban haciendo fusiones por imperativo de la ley en todos los países europeos y muchos países europeos como Inglaterra Alemania Grecia disminuyeron más de la mitad del número de municipios y España sin embargo no sé si es algún misterio que alguno de los de la confianza del general Franco podía algún día explicarnos por qué no quiso dar el paso de unas fusiones legales yo creo que me da la impresión por lo que yo he leído también de otro antiguo ministro Gonzalo Fernández de la Mora que por lo visto no era Franco no era muy dado al conflicto entre municipios y demás es decir quizá que siempre intentaba el consenso habla el ejemplo de una circunvalación en Valencia que bueno que era provisto necesaria imprescindible y le dijo a Gonzalo Fernández de la Mora intenta convencer a los municipios no los convenció y no se hizo la autovía con lo cual y bueno y hoy sigue la autovía pues esto es algo parecido puede ser que seguramente intentaría el consenso de los municipios vio que no pues pasaría otra cosa entonces en fin por eso antes comentabas el reglamento de servicios del 55 que efectivamente sigue vigente y que es una muestra de la influencia de Jordana de Pozas que comentábamos antes porque Jordana de Pozas fue el que introdujo del derecho italiano la división de la actividad administrativa en policía fomento y servicio público y el reglamento de servicios es la regulación de la policía el fomento y el servicio público y se llama de servicios porque por no llamarle de policía de fomento y servicio público porque la policía se dedica el tema de licencias fundamentalmente a los primeros 22 artículos el fomento solo del 23 al 29 y todo el resto de artículos desde el 30 hasta el 182 se dedica al servicio público y tienes razón que alguna vez hemos comentado que el reglamento de servicios es el único el reglamento que después de la aprobación de la ley de régimen local del 85 cuando se quisieron adaptar los reglamentos de la época de los años 50 se adaptaron el reglamento de población el reglamento de población el reglamento de relación funcionamiento del régimen jurídico el reglamento de bienes ya no hizo falta el de contratación pero el de servicios se intentó y no se consiguió y la verdad es que una causa puede ser esa efectivamente la enorme importancia técnica de ese reglamento fíjate que en 65 años que lleva de vigencia porque está vigente todavía se han modificado nada más que 24 artículos el 13% del texto legal yo conocí la lucha por conseguir hacer un reglamento de servicios y conocí incluso a una persona que intervino en aquellos estudios de aquella época del año 86 y no lo consiguieron porque no conseguían hacer algo que fuera mejor y honestamente dijeron mejor es que continúe el que está de hecho yo para la parte de la licencia de primera ocupación tema de licencia es una norma que yo he utilizado bastante incluso para algún dictamen que me han pedido lo he utilizado o sea que es una norma excelente y una cosa aparte de esta década prodigiosa ¿ha sido un fenómeno único el derecho español o ha habido otros fenómenos parecidos? Bueno además de ese periodo que comentábamos hace un rato del último tercio del siglo XIX hay un año que a mí me me apasiona porque cada vez estoy más convencido de que así como el medio ambiente es una materia conexa con el urbanismo que se fue regulando al hilo de la legislación urbanística está tomando tanta importancia que en poco tiempo tú que eres joven lo verás como el urbanismo se convertirá en una materia conexa del medio ambiente porque cada vez tiene más importancia por la importancia que tiene el propio concepto del medio ambiente como un instrumento para mejorar la calidad de la vida es así de expresa la referencia y hay un último trimestre del año 2007 que a mí me impresiona porque efectivamente se han producido una serie de leyes en un solo trimestre de importantísima influencia en el derecho medioambiental la ley 27 de 2007 sobre responsabilidad medioambiental que trae a España el principio europeo de que quien contamina paga la ley 34 de 2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera que para los municipalistas tiene muchísima importancia que es la que derogó el reglamento de actividades molestas sin salud nocivas y peligrosas salvo aquellas comunidades autónomas en las que no tuvieran una normativa ambiental pero lo cierto es que incluso yo muchas veces pienso cuando leo alguna normativa ambiental actual en la enorme importancia que tuvo la larga vigencia de ese reglamento de actividades molestas porque la jurisprudencia que se tuvo que producir por los supuestos conflictivos en tantos municipios españoles puede ser una fuente de conocimiento importante para cualquier estudioso del medio ambiente actual también hubo muy importante la ley 42 de 2007 de 13 de diciembre de patrimonio natural y de la biodiversidad que es una ley muy 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 importante la ley de desarrollo sostenible en el medio rural también de 13 de diciembre de 2007 es que es que ha sido importante una ley orgánica nada menos complementaria de esta ley de desarrollo rural de 16 de 2007 y después ya la legislación ambiental que ya se sale de este periodo pero que modifica la ley del 2006 la 21 de 2013 la 9 de 2018 es que el medio ambiente está cogiendo una carrera comparable en el sentido pero vamos en los tres periodos que a mí me gustaría destacar son el último tercio del siglo XIX la década prodigiosa y el último tercio del año 2007 interesante y en relación a esa década prodigiosa tiene una relación directa con el desarrollismo económico y con los planes de desarrollo ¿verdad? políticos la política de aquella época y la economía es que negar la evidencia sería decir lo contrario la verdad es que piensa que en el año 59 se aprobó el plan nacional de estabilización económica y es justamente el plan que va a terminar con un periodo histórico de autorquía durante toda esa época franquista y comienza un acercamiento a lo que podríamos llamar la economía de mercado y la integración en el Fondo Monetario Internacional en el Banco Mundial y la Organización Europea para la Cooperación Económica la OSE Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico Naciones Unidas también ¿qué? Naciones Unidas bueno efectivamente también se produce el ingreso en las Naciones Unidas y además precisamente y volvemos a López Rodó que comentábamos antes es el comisario de los planes de desarrollo se piensa en tres y se llegaron a desarrollar dos uno en el año 62 hasta el 69 el 69 y después ya en el 72 ya no se ya no se pudo aprobar dentro de la crisis del petróleo del cambio de régimen político y digo esto porque los planes de desarrollo no es que sean identificables con un régimen político como el franquista los planes de desarrollo eran planes de desarrollo indicativos como los que estaban aprobándose en aquella época en otros países democráticos por tanto esa planificación económica que está perfectamente prevista en la Constitución vigente podría si acaso se acertase con el tema volver a repetir aquel fenómeno tan importante en aquella época López Rodó que siendo catalán fue catedrático de Santiago después fue de Madrid se dedicó algún tiempo a la política como contábamos antes cuando fue en el año 56 secretario general técnico de presidencia después en el 65 es ministro después con la muerte de Carrero Blanco le nombran ministro de exteriores pero hay el cambio de régimen ya no no entra en el gobierno siguiente le nombran embajador en Viena y en la época democrática se dedica a la política y en el año 79 por discrepancias con el Partido Popular de entonces fue fundador del Partido Popular ¿verdad? Sí pero no se llamaba Partido Popular ¿cómo se llama? Alianza Popular Alianza Popular Alianza Popular y él venía de un partido que había creado en Andalucía en la Cataluña y en el 79 se considera que discrepa las directrices del Partido de Alianza Popular y ya y vuelve a la Cátedra de Madrid y vuelve al ejercicio de la profesión que desde el año 45 tenía un dictamen un bufete de abogados y que hasta prácticamente su muerte ejerció la abogacía también muy bien a mí me cuenta en las memorias de Fernández de la Mora Gonzalo de la Mora cuenta que cuando iban a los mítines Alianza Popular le tiraban pedrada y notaba además que cuando había el recuento de votos cuando no había un apoderado de Alianza Popular pues había en fin que no parecía un recuento muy justo entonces bueno parece que no era un partido muy simpático en general de Alianza Popular pero bueno ahí estuvo ministros ex ministros como Fraga como López Rodó o como Fernández de la Mora que fueron tres de los siete fundadores de ese partido en relación a tu urbanismo ¿cuál es tu opinión respecto a la situación actual? ¿está en crisis del urbanismo en relación a bueno no sé si legislativo del punto de vista de creación de ciudad en relación a aquella época de los años 56 en los años 50? bueno has mencionado hace un rato la ley valenciana del 94 para mí ese es el momento en el que podemos decir que hace crisis el sistema anterior en el que había un digamos duplicidad de protagonistas la administración urbanística actuante y los propietarios la ley 694 de la comunidad valenciana rompe con ese con ese dualismo y aparece un trío la administración el agente urbanizador y el propietario de suelo esta 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 innovación se extiende a todo el resto de las comunidades autónomas o a casi todas Madrid es una sección espectacular porque tenía el sistema de concurso y se modificó puntualmente la ley actualmente vigente y se suprimió todo ese periodo de la ley del 2001 pero bueno lo cierto es que efectivamente este este sistema tiene una característica ya completamente nueva es decir hizo crisis el sistema de la ley del suelo del 56 pero también hay que decir que también hizo crisis por el descrédito el urbanismo ha perdido credibilidad no sólo desde el punto de vista de los estudiosos del derecho sino desde el punto de vista de la propia sociedad incluso Tomás Montferlández cuando habla de la disciplina urbanística dice que era una característica de la indisciplina urbanística durante toda la época anterior y que después de la recuperación de la democracia en España seguía habiendo indisciplina urbanística y muy importante y no se podía atribuir al carácter no democrático de las poblaciones locales porque ya eran democráticas pero sí había una debilidad importante percibida por la población en el sentido de que algunos ayuntamientos dice Tomás Ramón Fernández terminaron por convertirse en un agente especulador y un factor de desmoralización colectiva y esa es la causa de la desmoralización ciertamente y creo que tiene razón Tomás Ramón Fernández cuando dice que lo que había que llegar para proteger a la legalidad urbanística era situarse en un plano ético no solo jurídico es decir hay que regenerar la moral colectiva es verdad porque hay una indisciplina generalizada pero esa indisciplina existe porque hay una generalizada dejación de las administraciones públicas de los ayuntamientos especialmente los pequeños ayuntamientos y es una pena porque al final generas una injusticia el que comete la ilegalidad es premiado porque al final disfruta de lo construido ilegalmente y el que cumple la ley se le castiga porque bueno pues tiene un terreno por ejemplo en el suelo urbanizado y no lo puede construir y se genera una injusticia importante y ya un poco por ir terminando ¿qué piensas de la necesidad de recentralización de la administración local fundamentalmente para la mayor igualdad de los españoles ante la ley y la verdad es que hay que decir que el estado español actual es un estado complejo compuesto con cuatro niveles de administración la del estado las autónomas las provinciales y las municipales y claro si tienes en cuenta que hay una administración del estado que hay 50 17 comunidades autónomas que hay 50 provincias y que hay 8131 municipios es muy difícil aplicar el principio de coordinación que es un principio constitucional pero hay que recordar que el principio de coordinación es un principio que no puede servir de pretexto para revivir de alguna manera el principio de jerarquía una jerarquía encubierta hubo tentaciones en ese sentido hubo en los años 80 alguna ley autonómica como aquella de la transferencia urgente y plena de las competencias de las diputaciones provinciales a la Generalidad de Cataluña o aquella ley valenciana del 83 también que da clava de interés para la comunidad autónoma las funciones públicas de las diputaciones provinciales la verdad es que en ese sentido la ley básica local que es algo más que una ley básica en el sentido de que aunque no es una ley orgánica forma parte de ese contexto constitucional en el que se regulan expresamente las relaciones entre las distintas administraciones en los artículos 55 a 62 y precisamente el tribunal constitucional se ha pronunciado expresamente sobre que tan constitucional como el principio de coordinación es el principio de autonomía local y que esos artículos que acabo de comentar de la ley de régimen local es en la jurisprudencia del tribunal constitucional un recordatorio de la vigencia de la ley de básica local a las relaciones de los entes locales con las demás administraciones todas tienen que obedecer también esos principios bueno hay hay algunas cosas yo muchas veces explico en clase que uno de los problemas de la de la transición de la de la legislación centralista a la legislación autonómica en materia urbanística es que como las comunidades autónomas se consideran las herederas del estado pues todavía en Andalucía tenéis el 188 de la ley de Andalucía del 2002 que dice más o menos lo mismo que el 193 de la ley del sur de Madrid en la que si un alcalde conoce que se produce una infracción urbanística y no dice nada ni hace nada y la comunidad autónoma le requiere y no le hace caso la comunidad autónoma resuelve ella la suspensión de las obras ilegales y esto en mi opinión es muy difícil aceptar que sea constitucional porque las comunidades autónomas tienen competencias para ejercer sus competencias pero no para sustituir las competencias de los municipios si una comunidad autónoma tiene todo el derecho del mundo conoce que un municipio ha cometido una ilegalidad acudar a los tribunales que son los que tienen que decidir la legalidad o no legalidad yo lo he vivido en un procedimiento de demolición instado por la comunidad autónoma de una construcción pero la verdad que el soporte jurídico que tenía era bastante pleno y no le iba a hacer gastar el dinero al señor porque no iban a quitar la razón y no fuimos a vía judicial pero es verdad que asume esas competencias cuando no las asume la administración y sin ningún problema cuando no es su competencia no es la competencia de la comunidad autónoma pero la asume inicia el procedimiento y acuerda la demolición y ya digo como estaba tan bien armado jurídicamente y bueno y conociendo los juzgados pues la rara vez que nos da la razón a los particulares pues desistí pues nada yo creo que ha sido muy muy interesante he aprendido muchísimo muchísimas gracias por esa fuente de sabiduría yo creo que nos han quedado cuestiones en el aire que bueno que podemos aplazar para alguna otra alguna otra conferencia sobre esta materia así que muchísimas gracias Julio un placer escucharte y nos vemos muy pronto gracias a ti un abrazo y nos vemos estamos en un abrazo aîn aają y a y Gracias por ver el video.